Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, se quejan colonos de altares por un predio lleno de basura, ya que no solo tiran desechos, sino que lo han convertido en la fosa común de todos los perros de la zona. El lugar se encuentra en el cruce de Dr. Ramiro García y Jaudiel Zamorano, donde según expresan vecinos, ellos se han juntado para limpiar y también han reportado el predio al ayuntamiento, pero no han tenido respuesta alguna a sus peticiones. Sin embargo, el problema pasó a ser para ellos insoportable, cuando empezaron a salir del lugar fuertes olores a muerto, y era porque había aproximadamente tres cadáveres de perros en el lugar. Los olores son muy fuertes, no sé si pensaron que tirándolos ahí no nos íbamos a dar cuenta por la basura, pero la verdad es que el olor sí es insoportable, más ahora que con la lluvia se... Han mojado y tenemos hasta moscas de las grandes, de las famosas de Panteón, que les dicen, ojalá alguien pudiera limpiar u obligar al dueño a que limpie, solicitó Alejandra Dueñas, quien vive en frente del predio. Dicho predio afirman habitantes del sector, es particular, pero el dueño nunca lo ha acercado ni ha buscado cuidar que no dañe a los otros habitantes. E.X.PR.E.D.E.V.J.UL.I.G. 2018 Calificar la nota 0 Rating Yo Expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta